Buenas noches, teleaudiencia. Vamos con la información policial de esta jornada. Comenzamos con el chico que sigue faltando de su hogar, Brian Alexander Herrera Costa, de 14 años. Falta desde el pasado 27 de junio, de calle Carmelo Cabrera, 176. Allí tenemos su imagen. El chico es de ojos marrones, estatura mediana, cabello castaño. Se desconoce la vestimenta con la que se retiró del hogar. También está faltando otra chiquilina, Ana Melan y Teixeira Deniz, uruguaya de 17. Vaquero claro, campera negra, con capucha. Falta de cuarón, 338 desde la jornada de la víspera, indica el parte en su edición de hoy. También sale el dato oficial del procesamiento de Anderson Gómez Souto. Este joven, el pasado 3 de junio, irrumpió en una vivienda en calle Carlos de Melo, en barrio Mandubí, y agredió con un facón al ocupante de la misma, produciendo una herida cortante con sangramiento. El pasado 2 de julio, el personal de la jefatura de 33 detuvo en un operativo de rutina a este hombre y lo compulsó y se dio cuenta que estaba requerido por la seccional novena y por la sede judicial aquí en Rivera. Fue trasladado hasta aquí y procesado sin prisión por un delito de lesiones personales. Deberá así presentarse sábados de 20 a 22 horas durante los próximos tres meses en el área de cumplimiento de medidas sustitutivas. Robaron una finca en Felipe Álvarez y Bacacay. Esto fue hace unos días atrás en la zona de Santa Isabel. En la tarde del pasado sábado llevándose celular, modem y un laptop. Efectivo de la subcomisaría novena. Detuvieron a un joven de 21 años, recuperaron el celular hurtado. El mismo estaba en tranqueras porque esta persona detenida lo había canjeado con otro por lo que se lo condujo en la jornada de hoy y quedó en libertad y sin perjuicio con emplazamiento para las semanas próximas. Entramos en la cartelera de hurtos de Cuarón y Carlos Reiles, barrio Cuartel. En ausencia de los moradores de una vivienda se llevaron una garrafa de tres y un DVD. Del casco de una estancia en San Jaón de a proximidades de Bichadero. En ausencia de los moradores también ingresaron y robaron panel, solar, farol, pinza, carabanera y cables. De una vivienda en Rodó casi José Pedro Varela. Un menor se ofreció para cortar el pasto y dejaron la puerta abierta y la bordeadora dentro de la vivienda. El joven manoteó la bordeadora y desapareció. Fernando Segarra y Rodó de la cochera de una vivienda hurtaron un juego de arreo basto, cabezada, bozal y cincha. En el casco de otro establecimiento en Arroyo Sausal, perdón, en Paraje Sausal, jurisdicción de la tercera, en la ausencia de los moradores se llevaron un televisor 14, una garrafa de 13, una estufa y un lechón. En la Vepra, en tanto, realizó un operativo en un establecimiento en Platón. Allí localizó en un campo que es arrendado por un hombre de 58 años, seis vacunos, los que habían sido denunciados como avijeados de un establecimiento en la Cuchilla Negra del lado brasileño, en Santana do Libramento. La persona que era arrendataria del campo donde estaban los animales quedó emplazada por la justicia. Accidente de tránsito en Poljarris y Paisandú, moto al oeste por Poljarris, moto al oeste significa moto hacia el lado de la Plaza Internacional, por Paisandú, camioneta al norte, ingresando en Santana. Colisionaron, el motociclista resultó con traumatismo cefalocraniano con pérdida de conocimiento. Presidente Viera y Agraciada, moto con dos chicas por Presidente Viera al este, Presidente Viera hacia el lado del cementerio. Por Agraciada, al llegar a Agraciada, perdón, las vías férreas, mojadas, humedad, las chicas cayeron de la motocicleta. La conductora, tanto conductora como acompañante, resultaron politraumatizadas. En Santana de Libramento, un hombre que tenía a su madre presa dentro de una habitación de su casa y agredía a su hija y a los hermanos de esta, terminó preso. La policía civil capturó a este hombre de 47 años y en su vivienda incautó municiones y droga. Este hombre es acusado por su hija de amenazas de muerte y agresiones físicas, mantenía a la madre en una habitación encerrada, tipo cárcel, y agredía diariamente a esta hija que lo denunció y a los hermanos de esta. El hombre que posee un historial de violencia doméstica desde hace un muy buen tiempo atrás, fue, y ante la reiteración de estos hechos, directamente se le estableció la prisión preventiva por parte de la policía civil. Dos vehículos chocaron el Ayogó y el Almirante de Tamandaré, un lugar donde la visibilidad no es la mejor en el semáforo, hay semáforos, pero se ve poco. Cuando el sol da de un lado el semáforo no se ve nada y cuando el sol da del otro tampoco. El problema es ese, se solicita por parte de vecinos la colocación de semáforos LED que son mucho más visibles que los tradicionales que están en esta esquina. En materia policial a esta altura de la jornada es todo. Nos reencontramos mañana cuando actualizaremos el panorama. Ahora ustedes continúan con los compañeros. Tengan todos muy buenas noches.